Hola, muy buenas gente Pues nada, vamos a seguir con Weber Ya habíamos hecho todas estas cositas Las vamos a subir para arriba Y yo creo que podemos dejar esto zanjao, yo creo, casi Luego, bueno, tendremos que hacer más cosas aquí Está claro Pero bueno, de momento va bien la cosa Nada, voy a subir todas las cositas Que haya por aquí Y luego ya Luego ya miramos, a ver, que podemos hacer en las cuevas Más, que ya tengo yo pensado Varias cosas Así que, venga Vamos para arriba Más que nada vamos a dejar las cositas por ahí Y luego ya os digo Lo que tengo pensado Hola, un rayo justo ahí Vamos Chester, ven Por supuesto, me vienen aquí estos Está clarísimo Siempre vienen Y este 40 fuera Vale Venga, venís 50 de De temperatura Bueno Venga, venís Una venche este Aquí me viene este Vale Ahí estamos Vale A reiniciar aquí las cositas Las trampas A ver Bueno, mira Vamos a dejar todo para aquí Sí, tío Y luego ya Luego ya miramos Vale Comida Tenemos aquí algo O sea que Vale Vale No, esto déjalo por aquí Sí Vale, a ver Tú tienes aquí algo de comer Chester No, no No Vale, a ver Pues venga Vamos a empezar a dejar aquí cositas A ver Estas 40 Las voy a dejar Para aquí Esta es 39 Para aquí también Vale A ver Tú aquí vas a dejar estos Vale A ver Esto también para aquí Yo creo Vale Y gemas No No, ya las había dejado Es verdad A ver Ah, mira Que tengo aquí otros 40 Es verdad No me había dado cuenta Vale Pues venga A ver Bueno Todo esto bien Y aquí cositas No A ver A ver Están aquí Joder Toma Toma Y toma Y toma Y aún me sobran aquí 12 Y la osa Vale A ver Pues igual para las siguientes luna llena Pues vamos a Vale Bueno Esto lo voy a dejar por aquí No, por aquí Vale Todo esto Yo creo que va bien Va bien Esto también Vale A ver Quiero hacerme Más cofres Muy importantes A ver Lo que sé Tengo que hacer cositas Pues mira Ya sé lo que voy a hacer No, no, no No porque Está ya aquí No me jode Bueno Pues No sé Por lo menos uno más Y Vale Ya Vale Ahí estamos A ver Aquí podemos quitar Las gemas Vale Y aquí ponerlas Vale Perfecto Chester Eh ¿Qué? 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 Pala Esto El pico No sé ¿Qué hice con él? Esto por aquí Vale A ver Y lo que te voy a hacer Espérate Aquí tenemos otra De estas Esto también Por aquí Esto por aquí También Esto por aquí Son las cosas nuevas Y esto Yo que sé Por aquí No Esto también Te lo vas a quedar Vale Vale Eh A ver No espero Te voy a meter a ti Las estas Vale Ahí estamos Y ahora cuando sea Luna llena Te conviertes En el que quiero Vale Venga ¿Qué más? Bueno Esto está Por ejemplo Eh Vale Bueno Tú aquí ¿Qué tienes? Bueno Esto Y tú aquí Esto Lo que voy a hacer Son Son huevos Vale Vale Vete huevos Quieto Quieto Vamos a Los dejas Y ahora vamos a ver Venga Vamos a Joder Vamos a recoger Todas estas cositas Los Vale No hay más ¿No? Aquí están Semillas Y aquí teníamos Más cositas ¿No? A ver si Y ya está Dos Y un Perfecto Vale Pues a ver Vamos a llevar esto para allá Vamos a hacer Una de estas Vale Esto por aquí ¿Dónde estaba? Aquí Sí Vale Ok Aquí estaba Esto Vale Esto tengo que empezar a hacerlo Ya también Aquí cositas Aquí más cositas Aquí de esto Y aquí esto Vale Ok Y aquí tenemos Esto Vale ¿Cómo está? Está todo bien Vale A ver más cosas No sé si afeitarme ya Estamos en otoño Yo creo No No aquí no Vale A ver Pues Venga Vamos a por más cositas Voy a comer Vale Vamos Bueno No puedo llevar muchas cosas La verdad Pero Haremos dos Dos viajes Y aquí te voy a matar Creo Sí Vale Vale Coge este Y este Y aquí te voy a matar Alas Si está El chester Lleno Tío No me jodas, tío Claro, está lleno, joder Uy, la hostia ¿Puedo llevar más? Buah, qué mal, tío Si no hacemos nada, ¿eh? Mira, llevamos un año ya 365 días Muy bien Joder Vale Vamos a dejar aquí cositas Lo voy a dejar aquí Esto también Esto es, si me da luz o algo así, ¿no? ¿Cómo es esto? Centro invocador de estrellas Hechizar Bueno, no sé ahora mismo Lo que hacía Vale Y una de estas también A ver Hay que dejar cosas aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí también Y esto Esto no Esto lo puedo dejar ahí Sin más Soltar Pero bueno, esto no lo voy a soltar Por si acaso Que eso es muy importante Vale Luego Esto también lo puedo dejar por aquí Y esto también A Chester también lo puedo dejar Esto también Y esto Y esto no Vale Pues vamos A ver si podemos coger todas las cosas Bueno, por ahí andará Por ahí andará Igual no todo, todo Pero Luego hay que limpiar bien la zona La base, tío Porque la tengo hecha una mierda La tengo hecha una mierda Vale Pues sí que cogemos todo al final Pues bueno, para arriba Cogimos todo al final Vale Vale Cogimos esto Y vamos A ver como está el mundo Que no Vale Vale Aquí tenemos cuatro Aquí dos de estas Vale Solo tenemos unas morsas, tío Pero bueno Pasa nada Vale 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 Voy a ir al pantano también Aquí tenemos unos pocos Pocos Y pocos Vale Ok Vale Vale A ver Este por aquí Las armaduras Por aquí Estas armaduras Son la hostia Y estas Son la hostia Las coronas Estas Vale Luego Estos son los amuletos 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 Y esto Vale Y aquí Hay otro más Todavía Vale Pues esto es lo que hemos cogido Aquí en las cuevas Tío Más esto Claro Así que Vale A ver Ok Ahora Yo que sé Vamos a coger Esto Esto No 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 Quiero que te la has pones Esto Por aquí Chester Todavía no se ha transformado ¿Vale? Vale Esto Por aquí Chester Va aquí Este Vaya para arriba, pero vale, vale, esto para aquí, para aquí, y para aquí, y quería hacerme uno de oro, para tenerlo hecho, vale, ahora vamos a picar, tío, no lo hago con la campana porque está muy cerca de la base, pero sí que lo voy a hacer, o sea, voy a plantar los más lejos, tío, y cada vez que quiera leña, tío, voy a hacerlo así, tío, sí, porque es mucho mejor, según está aquí, lo toco aquí en el medio, pues ahí lo revienta todo, o sea, que lo voy a hacer, lo voy a hacer, esta la voy a matar, vale, vamos a partir bastante leña, tío, porque si no, para hacer por lo menos dos, o incluso tres baúles más, más que nada uno para armas, para tener las armas ahí, los bastones, y luego otra para armaduras, y demás. ya vamos a estar bastante tiempo por aquí arriba, bueno, haciendo cositas, y bueno, no mucho tampoco, porque quiero hacer una cocina, luego la digo, si acaso al final del capítulo, es otra fila más, por lo menos, tampoco es una fila grande. ¡Gracias! Vale, pues ahora cogemos otros 20 de estos, que son estos, y fuera. Vale, a ver, vamos a hacer otra condina más de estas. Y otra más incluso. A ver si está bien. Vale, esto a pilar 18. Bueno, no son muchas, pero bueno. Vale, a ver. Date esto. Mételo, y ahora date aquí otra de estas. Vale. Ok, a ver. A ver, Montín, chicos. Gracias. 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 Vale. Ok. Y no. Una de estas la voy a llevar también. Por aquí. Ya. Dejarla ya hecha. Y una de estas también. Eh. No sé si se me gasta. Me parece que sí. O sea que... Habría que mirar. Esto de momento lo voy a dejar aquí. De momento. Ahora armas. Aquí. Vale. Y... Vale. Y amuletos. A ver. Estos eran amuletos de construcción. Si lo tengo puesto. Me cuestan mucho más barato las cosas. Voy a comer. Vale. Cuesta mucho más barato. Entonces lo voy a hacer aquí. Voy a hacer otros... Otro baúl. Ahí abajo. Dos. Y uno más tres. Hace otro de estos aquí. Y aquí vas a poner los amuletos, decíamos. Los amuletos. Y las varas. Vale. Y esto y esto. O sea que... A ver. Amuletos. De imagen y insistencia. Y... Construcción. Centro de embarcador de estrellas. Y esto. Vale. Ok. Ahora. Eh... Aquí. Más armas. Vamos a poner. Están. Llamaré alguna más. De todas formas. Eh... Armaduras. Y esto, y esto, y esto. Y esto. A ver. Esto para aquí. Por ejemplo. No. Y esto. Aquí. Vale. No hay más, ¿no? Por aquí. No. Vale. Luego. La armadura esta. El cien por cien. La quería dejar por aquí también. Que... Si ahí va a quedar. Y esto lo vamos a guardar... Aquí un momento. Porque aquí... Si también lo puedo guardar aquí. Lo voy a guardar aquí. De momento. Vale. Vale. A ver. Que es que tengo aquí ahora 20.000 cosas, tío. A ver. Esto lo voy a necesitar. Esto no... Tanto ya. A ver. Aquí que... Tengo que hacer más cosas. Esto lo voy a dejar por aquí. A ver. Para el invierno. Esto para el verano. Bueno. Esto también es para el invierno. Pero bueno. Esto y esto. Vale. A ver. Vamos a ver. Más o menos. Puede estar, ¿no? Vale. Esto entra ahí otro. Perfecto. Vale. Vale. Eh. A ver. Esto también lo tendré que llevar. Pero bueno. A ver. A ver. Vale. Vale. Y aquí Chester. Vale. Luego. Eh... Quería hacerme... Aquí están, ¿no? Sí. Voy a hacerme... Voy a hacerme... Esto. No lo puedo meter en ningún lado. Pero bueno. Lo voy a dejar ahí. Y esto aquí rápidamente. Ahí. Luego. Esto ya lo puedo meter para aquí. Para aquí. Vale. Y luego con esto... Y la ceniza. ¿Dónde está la ceniza? A ver. Aquí está. Vale. La ceniza. Trae cuarenta. Y cuarenta de roca por si acaso. Vale. Y ahora te vas a poner a hacer... Unguentos curativos. Todos. Ahí estamos. Ok. Y este por aquí. Vale. Pues muy bien, tío. Ok. Ahora. Esto hay que ponerlo en un buen sitio. Esto de aquí, por ejemplo. Vale. Entonces. Eh... Bueno. Es que esto ya... Poco me va a hacer falta, tío. Ya el pedernal este. Poco me va a hacer falta, tío. Porque aquí brújula nada. Piedra de calor. Nada. Piedra de calor sí. Pero... No. Para que aquí aunque... Me ponga aquí no... No voy a sacar más cosas. Hombre. Esto. La plasma de miel. Esto da la... Da la hostia, pero... Vale. Aquí está el edredón. La pluma esta. Que también hay que hacerla. Y la mochila aislante nada. Mochila aislante ya a Chester tenemos. Vale. Pues bueno. Lo vamos a dejar aquí. Y ya en el siguiente capítulo... Seguimos preparando bien la zona. Y ya os digo lo que... Quiero hacer. Nada. Lo que quiero hacer es eso. Eh... Montar por aquí un lugar. No sé de dónde. Igual aquí abajo. Posiblemente. Eh... Un recinto así cerrado. Y... Traer a... A... Casas de conejos, tío. Que salen por la noche. Y matar mogollón. Para hacer una buena... Una buena aldea de conejos. O sea que por eso tengo que ir a las cuevas. A coger... A matar los conejos, tío. A matarlos y a joder las... Sus casas. Y eso va a ser. No sé cuándo lo haré, pero... Lo... Lo tengo que hacer ya. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.